Y ahora nuevamente, va para ti, oye que saborcito Caro, y su amor, y dedo, tu amor abuela Es correcto, baila sin sal, o sea sonidero Ay Dios mío, este es un tema de estreno Caro, y su amor, y dedo, dale si, si, el alegría bronquito Esto va para ti, anda chaparro, y mi cami Ándale, ándale, gózale Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno Gitano, y su amor, y dedo, yo no la abuela Música Ándale, 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 ándale Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video